El proyecto era la continuación de Deportes para Compartir y con la idea de que los alumnos por grupo pudieran pensar desde lo que ellos tenían ganas de poder presentar y planificar, llevarlo a cabo y después también poder compartirlo con la comunidad. Las iniciativas nacieron de preocupaciones de ellos, en donde trataron de ver cuál era la que querían trabajar y eligieron esa, que era la que más les preocupaba. Veíamos gente que no tenía comida y todo eso, entonces al ver la gente nos preocupaba a nosotros. Porque hay muchos problemas de basura, la gente tira basura como si nada y nadie la junta. Cada grupo realmente pudo votar y elegir lo que la mayoría quería. Bueno, nos organizamos en grupos, nos dividimos, uno tenía su iniciativa, otro tenía otra. Y ponían palitos de helado en cada vaso, y el que tenía más palitos ganaba. Después de toda esa votación, se eligió el proyecto de llevarle comida a un comedor y así juguetes. Se llamaba Agentes en Acción. Trataba de ir reconectando alimentos, luego los poníamos en unas cajas y al finalizar el proyecto le íbamos más a entregar al comedor. Y todos salimos del comedor muy contentos, cuando ya se los vimos todos. Nos pusimos en la práctica e hicimos una obra de teatro, que miramos los padres, todo. El mensaje de la obra era como no tirar basura, de no contaminar el medio ambiente. Y tratábamos de que le llegue a cada chico. Y se ve que como que hubo un cambio, hay menos basura en el pisarán. Por lo menos vemos que un granito de arena aportamos para que pueda mejorar eso. Estaban organizados, que cada uno cumplió su rol, que por ahí chicos, como decís vos, que nunca participaban, estaban súper entusiasmados y que también respetaron cada uno la función que tenía. En eso se vio bien que lo habían tomado en serio. Estuvimos buscando ideas por internet para poder sacar algo. También fuimos a la biblioteca y sacar ideas de ahí. Nos dividimos en grupos. Uno que limpia los juguetes, que se fija la fecha de vencimiento. Y después había los varones juntados por todo el aula. Los vi en condiciones de poder trabajar en equipo, como la palabra dice, y en donde se organizaron bien. Y me gustó esto de que hayan sido buenos compañeros entre sí. Bueno, el árbol de valores tenía un color de cada valor. Y ellos iban eligiendo el color que querían y escribir una frase acerca de ese valor propuesto. Teníamos que escribir adentro por qué eligieron ese color y en dónde lo utilizamos. El valor que más puse en el árbol fue el respeto. Yo puse la tolerancia, porque casi todos me venían a preguntar a mí, ya que estaba como la responsable. El valor que más me gustó fue el juego limpio. El trabajo en equipo, porque respetaban todos mis compañeros y me escuché también. Y ellos también me escucharon a mí y todo lo que querían decir y eso. Movió las estructuras de lo que tiene que ver con el ámbito educativo. Porque en realidad el ámbito escolar lo que genera es esto, de que uno va tirando ideas, pero sale generalmente del docente. Acá la idea salió de ellos. Había temas que nosotros pensamos que no iban a salir y sí salieron. Y se elegía lo que decía la mayoría y que el que no le gustaba tenía que acomodarse a eso. Me parece que eso fue lo que sacó de estructuras un poco también la dinámica propia de la escuela. Me gustaría que otros chicos ayuden también. Que estaría bueno que puedan ayudar a crecer el país. Si nos esforzamos, podemos hacer cualquier cosa. ¡Gracias! ¡Gracias!